Bueno, hacía tiempo que no venía por aquí Toma ya ¿Cuánto hace que no actualizas tus zonas de frecuencia cardíaca? No, en serio, ¿cuánto tiempo hace? Para los que le esté hablando en otro idioma, aquí arriba, dejo un vídeo que hice en el pasado Explicando lo que son las zonas de frecuencia cardíaca Te invito a que pares este, mires ese otro y luego vuelvas a este momento Te espero Pues esto es lo que he venido a hacer yo hoy aquí Actualizar estas zonas mías para determinar cuál es mi frecuencia cardíaca de umbral funcional Y también el umbral de ritmo funcional Estos umbrales funcionales los entendemos como Pauso porque estaba dando una explicación un poco confusa Frecuencia cardíaca de umbral funcional o umbral de ritmo funcional Son aquella frecuencia cardíaca o ritmo de velocidad Que una persona en buena condición física es capaz de mantener durante una hora Sí, sí, me he cortado el pelo Nos vemos en un momento para el análisis del test Ahora os explico en qué consiste el test El test consiste en un calentamiento de 15 minutos Meterle ahí un par de progresivos Después realizar 20 minutos a todo lo que des Tienes que llegar reventadísimo Y después la típica vuelta a la calma para que las pulsaciones vuelvan a bajar Las consideraciones previas a este test Primero, haber descansado los 3 días antes de realizarlo Descansar no significa estar parado Sino haber realizado pequeñas sesiones que nos mantengan activos También asegurarnos que llevamos una buena carga de carbohidratos Aquí estoy yo con el isotónico antes de empezarlo Tercero y quizás el más importante La banda de frecuencia cardíaca Porque si no, no vas a poder registrarlo con precisión Y cuarto, yo creo que ya está Pero te diría que te lo tomaras como si fuera una carrera Este test, si no es el más extendido Es uno de los más extendidos y utilizados para determinar estas zonas de entrenamiento Se basa en un modelo matemático que hace una estimación de estas zonas Usando de referencia, pues muchos valores de muchas pruebas que se han hecho Si se quieren obtener esas zonas con mayor precisión Pues la gente se hace la típica prueba de esfuerzo en una cinta dentro de un laboratorio Y aún así yo sigo siendo partidario de hacerlo en el aire libre Porque simula más, pues, las condiciones que nos vamos a encontrar en carrera La prueba de esfuerzo yo la recomiendo para saber que no tienes ningún problema en la patata ¡Vamos! 15 minutos de calentamiento No sé cómo graba este móvil en movimiento, la verdad, tengo dudas Así que no me alargo mucho Estas son mis consideraciones de cómo afrontar el test Primeros 5 minutos rápido conservador Y a partir de allí, cada 5 minutos más voy valorando si aprieto o no aprieto Pero consideraré el test exitoso si los últimos 5 minutos o últimos 3 Le puedo meter ahí gas y hacerlo lo más rápido posible Movilidad, sí, movilidad siempre Progresivos realizados Mirad ya cómo estoy Este calor, a ver cómo afecta Pero bueno, sin excusas Empieza ahora los 20 minutos A ritmo, pues, todo lo que tenga Es importante, todo lo que tenga Nos vemos en 20 minutos Dios mío Aquí está, 20 minutos Guardar Buena pista Significa que el test ha ido bastante bien Joder, cuánto récord Flipas, flipas Uff, te he inventado A por la vuelta a la calma Test exitoso Exitoso seguro Cómo he sufrido Joder, esos últimos 5 minutos Os animo a todos A probarlo No preguntéis porque no tengo ni idea La vuelta a la calma En el agua Mil metros muy suave Ya completados Ahora toca ir a casa A revisar los resultados del test En el ordenador Y fijar así Las zonas de entrenamiento Compartad todo lo que aprendo ¿Qué os parece? Comentarios Si os parece bien Si os parece mal Pues dislike Sería raro Y ahora ha llegado el momento De proceder al análisis De los valores Que ha registrado Aquí el reloj Y la cinta de frecuencia cardíaca Para ello me meto aquí En la web de Garmin Connect Porque mi dispositivo Es un Garmin Si tenéis otro Pues la plataforma Que os convenga Y venga Aquí le damos a las actividades Todos los recorridos Y buscamos el test El 30 de junio Perfecto Voy a valorar Si doy por bueno O no El test Pero ya os adelanto De que no lo voy a repetir Así que allá voy Pues estos 20 minutos Que pedía Ahora a ver Si ha habido una progresión Veo aquí el ritmo Como empecé Sobre los 3.40 Lo fui manteniendo Aquí hubo una pequeña Bajada Hasta 3.44 Pero remontada Y terminando Aquí lo veis Fuertísimo Esos últimos 30 segundos Fueron agónicos total La tendencia de la frecuencia cardíaca Veis que va aquí Pues subiendo progresivamente Así que Validado el test Para acabar de asegurarme De que el test Está bien hecho Pues me hice unos laps Cada 5 minutos Veo como el ritmo Se mantiene estable Del 3.40 Aquí bajé un poco La segunda vuelta En la tercera La recuperé Y en la cuarta ya Como dije Venga Puño de gas Hasta 3.33 Muy bien Y la frecuencia cardíaca Pues desde la 161 Hasta las 185 de promedio Llegando a una frecuencia cardíaca máxima De 191 pulsaciones por minuto Estadísticas generales Y los valores Que me interesan Para poder hacer después El cálculo De las zonas de frecuencia cardíaca También los valores de ritmo Sería la frecuencia cardíaca media De la prueba Aquí estas 179 pulsaciones por minuto Y también El ritmo medio De 3.38 minutos El kilómetro Con estos dos valores Yo me apaño Test Aprobado Aprobadísimo ¿Qué hago yo con esos dos valores? Pues tengo aquí yo preparada La calculadora Ya os digo Si os metéis en Google Encontraréis Esos porcentajes Que se asocian A cada una de esas zonas En función De la frecuencia cardíaca media Y del ritmo medio De la prueba Yo como ya lo tengo aquí preparado Pues venga Yo hago siempre un registro Para poder compararlo En un futuro Hazlo Que a mí me ayuda mucho Y me motiva Para seguir haciendo este tipo de vídeos Fecha Pues el 30 de junio Un súper buen momento Para hacer un test Zonas de frecuencia cardíaca Pues la frecuencia cardíaca media Como habíamos visto 179 Intro Y automáticamente Pues hace el cálculo De cada una de esas zonas Desde Z1 Hasta Z5C Esto ya irá en función De la nomenclatura Que use cada uno Hay gente que usa R en vez de Z A mí me gusta este Me funciona bien Frecuencia cardíaca máxima La apunto Pero ya os digo Que simplemente para llevar un registro Lo mismo para el ritmo medio Ritmo de 3 minutos Con 38 segundos Otra vez Aquí estas zonas En función del ritmo Nos quedan plasmadas Y así es como quedarían Actualizadas Las zonas de frecuencia cardíaca Y también las zonas de ritmo También identificados La frecuencia cardíaca De umbral funcional Y también el umbral de ritmo funcional Y os preguntaréis Ya Pero ¿Y yo? ¿Qué hago con esto? Pues Es una muy buena pregunta Y os la voy a responder Con una metáfora Disponer de esta información Es como Tener los ingredientes Suficientes Para poder preparar Una buena comida Sin embargo Si no se sabe cocinar Disponer de esas zonas De intensidad Va a permitir A tu entrenador O a ti mismo Si tienes nociones De entrenamiento A realizar una periodificación De ese entrenamiento De una manera estructurada Donde haya un reparto De esas intensidades A lo largo del tiempo Que nos permitan Alcanzar El objetivo Que nos habíamos marcado Y aunque visto de esta manera Puede parecer Como unas matemáticas Una ciencia exacta La verdad es que El cuerpo humano No lo es Constantemente Estamos cambiando Hay diversos factores externos Que nos pueden afectar A esas mismas zonas Ya sea por ejemplo Los agentes meteorológicos Y ahí es donde La figura de un buen entrenador Coge mucho peso Porque será capaz De interpretar Todas esas variables Que están afectando Al deportista Y marcarle Unas pautas Que le permitan Al atleta Seguir avanzando En la buena dirección Espero que el vídeo Os haya gustado Si tenéis preguntas Por favor Abajo En comentarios Dadle al like Compartidlo Y suscribiros Si todavía No lo habéis hecho Información relevante En la descripción Os animo a mirarla Nos vemos pronto